Vamos con el caso de Paco y Margarita, un matrimonio de hace seis meses. Él ahora quiere divorciarse, desalojarla a ella de su casa prematrimonial y quiere tratamiento psicológico para ella. Eventualmente, con la plastilina de las figuritas que tú causabas, le haces copia a la llave que él siempre lleva colgando de su pantalón del sótano. ¿Qué pasa? Le haces copia a la llave. Le hago copia, yo obviamente ya con la seguridad de que voy a hacer un duplicado y que voy a ver qué hay en el sótano. Hago el duplicado. Sin embargo, yo dudaba. Dudaba, tenía miedo, como se dice en México, cuando se busca se encuentra. Y tenía miedo. Quería hacerlo, pero no lo quería hacer. Quería hacerlo, pero no lo quería hacer. Nos vamos al trabajo. Yo regreso porque invento que se me olvidaron unas cosas de la oficina, como trabajábamos juntos. Él se queda en el trabajo. Yo llego ya, con toda la decisión de ver qué había atrás de esa puerta. Me enfrento, abro la puerta. Doctora, y cuando abro, una mujer... Eso no es cierto. Una mujer acostada, encadenada en una cama... Eso no es cierto. Está loca. ...válida en unas condiciones infrahumanas. Yo me acerco a ella, me acerco a ella, le pregunto qué es lo que pasa, y me dice que es la esposa de este hombre, este hombre que es una mujer. Eres mitómana, eres mitómana, estás inventando... Este hombre que tiene que estar en la cárcel. Ok, ahora aguanta, ahora aguanta. Doctora... ¿Qué hiciste? Porque déjame explicarte. Yo, ajá... Ahora viene el problema. Yo quería ir a la policía en ese momento. ¿Tienes testigos? Sí, sí tengo testigos. ¿Hacemos al testigo de la demandada? Doctora, el testigo más importante está aquí. Esa es una locura, doctora, yo vine aquí a divorciarme. No, el testigo más importante y el testigo está aquí, es la que estamos presentando aquí, que ella, es esta mujer, es esta mujer. ¿Qué está haciendo aquí? Dile a la doctora González que me impidió, que me impidió... No, pero qué está haciendo aquí. Mira a la policía, porque tengo miedo. Doctora, yo vine aquí a divorciar en un ciro. ¿No la de tu podio? Yo la voy a largar de aquí. Por favor. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Vuelve a tu podio! ¡No te vas! ¡No te vas! No se puede ir de aquí. No te vas. Yo ni me aquí ni voy a irme. La tiene amenazada. La tiene amenazada de matarla. No te vas. Ahí te quedas. No te vas a ir a ningún lado. Ahí te quedas. Ahí vas a enfrentar. Ahora vas a enfrentar. La tiene amenazada. Ella me dijo que no fuera la policía. Comandante Fuentes, ¿está aquí? Dile que entre, por favor. Ahora sí vas a pagar, maldito. Tú no te vas a ir. No, señor. Esto es voluntario hasta que se conoce un crimen. Ya se acaba el proceso voluntario. Eres un maniático, eres un psicópata. Yo era la loca, el loco eres tú, el que necesita ayuda eres tú. Ok. ¿Tú eres Paola? Sí, doctor. ¿Puedes contarme lo que ha pasado aquí, por favor? Sí, doctor. Este hombre fue mi... Es mi marido desde hace 10 años. Y la verdad de las cosas es que... Es un psicópata. Es un maniático, me golpeaba todo el tiempo. Tuvimos una hija. Y cuando tenía 3 años tuve que salir huyendo de la casa porque... Yo pensaba que me iba a matar. Se robó a mi hija, doctora. Ay, cállate, ¿cómo te atreves? Se la robó y se la llevó a un banco. Continúa hablando, cállate. Párate ahí del podio y cállate. ¿Qué pasó? Tuve que falsificar unos papeles para poder regresar a México con mi hija porque... Si no, nos hubiera matado a golpes a las dos. Y cuando llegué a Ciudad Juárez, en las pocas semanas secuestraron a mi hija. Y tuve que regresar a pedir la ayuda porque ya me habían hablado los secuestradores y querían 10 mil dólares por el secuestro de la niña. Y cuando llegué, se puso como loco, casi me mata. Y finalmente metimos lo que teníamos para poder pagar el rescate. Y pues no juntamos ni siquiera la mínima parte de lo que era. Y un día yo creo que me drogó. No sé qué pasó y aparecí en el sótano encadenada. Y me estuvo amenazando todo el tiempo que si yo me iba de la casa y que si trataba de escapar, nunca iba a volver a ver a mi hija. ¿Y dónde estaba la niña? No sé qué pasó con ella. Nunca se volvió. ¿Nunca supiste más de la niña? Y cuando ella entró, yo le pedí que por favor no hiciera nada porque este hombre es tan loco que nos iba a matar a las ocho. Es que tú tuviste la culpa. ¿Pero cuánto tiempo tú llevas encerrada? ¿Cuánto tiempo tú llevas encerrada? Me dicen que estamos en el 2012, tres años. Pero tú tuviste la culpa. Tú te la robaste. Tú te llevaste a mi hija. Tú eres graciado. Y me quieres extorsionar. Ella me quiere sacar dinero, doctora. Eso es lo que quiere. Este hombre tiene que estar en la cárcel. Es un maniático. Es un psicópata. Es un psicópata que inventó que yo estoy loca cuando loco es él. Vean a la pobrecita. Por eso yo no fui. Ay, estás loco. Estás loco. Por favor, que le hagan pruebas a ella. No sé, psicológicas de su encierro, de cómo ha estado. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Que se haga justicia en este foro. Por favor, ayúdenos. Vea esta mujer. Yo he llegado a pensar que este hombre mató a la niña. Eso es mentira. No, sí. Eso es mentira. Doctora González, a mí me parece tan inaudita esta historia que yo, naturalmente, como abogado y mediadora en este... Aquí tengo que poner en duda todo. ¿De qué manera podemos confirmar tres años encerrada esta mujer? Hay test psicológicos para identificar si ha habido la secuela de lo que se llama un trastorno postraumático. Espérense un momento, señores, pero aquí tiene que haber evidencia de cómo estaba ese sótano. Ella, aquí no hay... Claro, el sótano está ahí. Hay fotos. Hay fotos. No, ahí está el sótano. No, no está. Está el sótano. Está la cama. Está mi... Tu testimonio. Mi testimonio. Está aquí. Hay cadenas en el sótano. Yo soy... Él es un bígamo porque se casó conmigo. Estando casado con... Estando casado con ella. Vamos. Estando casado con ella. Está casado conmigo. Mi matrimonio no existe, me imagino. Ella lo que no parece es desnutrida. Sí, tu matrimonio es realmente inválido. Totalmente inválido. Pues no, no parece desnutrida porque yo le daba de comer y le daba agua. ¿Te daba de comer? La cuidaba. Ella sí me contó que... Una vez a la semana me mandaba pan y agua siempre. Nunca me faltó, pero cuando yo me imagino que estaba de buenas es cuando me daba bien de comer. Ok, ¿este caso sale de dónde? ¿De Texas? Sí, vinos en Laredo. Ok. Comandante Fuentes, ¿hay causa probable para detener a este hombre y contactar a las autoridades en Texas? Definitivamente. ¿Es en Laredo, Texas? Definitivamente. Y sobre la casa y el sótano se buscan el orden de registro y todo ese aspecto se hace. Se puede... Ok, perfectamente. Decisión del caso. Tu matrimonio es nulo. Yo soy feliz. Es inválido, no tiene ningún problema. Pero también la demanda de lo que le estoy pidiendo. Una vez que esta casa sea procesada, como evidencia en cualquier caso, se determine que todo esto es genuino, que a él se le haga un juicio, que es culpable, etc. Como ellos están casados, esa casa se compró durante el matrimonio con ustedes. Si tú quieres, puedes regresar aquí, se te puede hacer un divorcio, concederte la casa completa, para lo que se devengue de la venta de esa casa sea tuyo y tú puedas rehacer tu vida. ¿Ok? Esa es mi decisión. Qué loco tú estás. He dicho. Caso cerrado. Gracias. Gracias. Gracias.